Nos falta hacer eso, Ramar. Bienvenido. Sí, tengo que hacer eso, Carmen Uri. Bienvenido, Ramar. Y bueno, ¿qué les digo, chicos? Prepárense porque les voy a presentar la reina de los deportes en el atletismo. Y me refiero a los 100 metros planos. Competí con un atleta de alto rendimiento y ¿qué les parece si vamos a ver cómo me fue en esta aventura en... ¡Humano al límite! Los que practican este deporte son verdaderos hijos del viento. Nos pondremos bien al extremo. Para eso nos venimos con Sofía, quien es un atleta de alto rendimiento y hoy nos va a poner a hacer algo increíble. Sofía, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Pues vas a tener que superar mis 13, 19 en 100 metros. O sea, ¿13, 19 corriendo? ¿13 segundos? Sí, y sin parar. Suena complicado. Lo primero es calentar correctamente. Ya que es un deporte de alto impacto. Ok, las manos atrás de la línea, si no, no descalifican. ¿Y luego? El que izquierdo un poco más adelante y el derecho un poco atrás. Ok. Las marcas. Listo. Fuera. Es que me puse nerviosa, Sofía, perdona. El solo ver a la velocidad que salió corriendo hizo que me quedara paralizado, ya que no incliné mi cuerpo correctamente. ¿Qué sigue, Sofía? Bueno, ahora es completo a los 100 metros. ¡Ay, caray! Abajo de 13. O sea, 100 metros en 13 segundos. Híjole. Vamos a ver si lo podemos lograr. Estamos tratando de conseguir llegar en 13 segundos, pero la marca a nivel mundial en división masculina la tiene Usain Bolt, con 9.58 segundos. Y en división femenil, Florence Griffith, con 10.49 segundos. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! Bueno, la maestra no es una prueba muy fácil que digamos. ¡Ay, qué bueno! No se puede lograr un marcas de la noche a la mañana. Eso sí. Yo creo, Sofía, que voy a dejar los tamales y me voy a poner en forma para la próxima ganarte. La verdad, estás cañón, ¿eh? Me quito a su operero. ¡Qué bárbaro! Muchísimas gracias. Próximamente esperemos verte en competencias a nivel internacional, ¿eh? Igual lo sabemos. Ahí te vamos a estar apoyando, Sofía. Muchas gracias. Esto es Humano al Límite. ¡Qué barbaridad esta muchacha, de verdad! Es una profesional. Muy bien. Híjole, qué bárbaro, Sofía. Muchas gracias por este aprendizaje que nos diste. Y bueno, familia, ya saben, si quieren más aventuras extremas o algo de cocina extrema, por supuesto, pueden seguirme en mis redes sociales, Ramar Chefe, en Instagram, Facebook y mi canal de YouTube para más aventuras. Muy bien, Ramar. Muchísimas gracias. Gracias, Ramar. No, gracias a ustedes, chicos. Vamos contigo, Anet.